Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes con todos. Estamos en un programa más de Aquí Entre Nos. Son las 3 y 1 de la tarde. Agradecemos a todos por su sintonía. Bueno, ¿qué les comentamos? Les comentamos que... Pues el tema del día de hoy, el tema para hoy es... ¿Cuál ha sido el peor error de tu vida? Ese es el tema del día de hoy. Y pues nos puedes escribir al 096-826-4251. Saludos para DC y reservaciones que se acaba de parencar con nosotros. ¿Cuál es el peor error de tu vida? A ver, Montserrat, coméntanos. ¿Cuál ha sido el peor error de tu vida? Saludos para Maluli. Maluli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Montserrat que estuvo aquí hace poco. Gran entrevista con esa emprendedora, ¿no? Sobre DC y reservaciones. Recomendado. ¿Qué nos cuentas, Montserrat? ¿Cuál ha sido el peor error de tu vida? Saludos para Odalis. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cuál ha sido el peor error de tu vida? Bueno, estamos con esa pregunta, ¿no? Nos dice Montserrat, conocerme. Eso es lo que nos hace falta que nos comenten. ¿Cuál ha sido el peor error de tu vida? Pedí a los lentes porque para poder ver sus comentarios, pues no lo alcanzo a ver bien. Eh, saludos para Euro. Euro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ¿sabes lo que nos escriben, no? Cintia. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Lo que nos escriben nuestros oyentes. Mira lo que nos dice. Siempre he dicho que a veces las cosas son malas en sí. Y que querer buscar el lado bueno es en realidad querer justificar o aceptar algo malo. Saludos para Luisa. ¿Cómo estás, Luisa? Como tal, me puse a buscar el peor error. Dejé la universidad un par de años para trabajar. Yo estoy bien, Euro. Gracias por tu sintonía. ¿Cuál ha sido el peor error de tu vida? Mira lo que nos sigue diciendo César. Que nos dice que dejó la universidad un par de años para trabajar. Ya graduado decidí trabajar antes que buscar una mayor especialización. Rechicé varios trabajos. En el camino conocí gente muy especial con la cual no terminé de engancharme sentimentalmente. Por mi propia desidia. Pero me doy cuenta que al final las cosas salieron mejor de lo que pensaba. Es decir, que tengo un trabajo que no imaginé tener. Una esposa que no será la súper especial, pero que dejé por ahí. Pero me quiere y me ha dado una familia que ni en mis mejores sueños imaginé tener. He prestado dinero que no recuperaré y me he enfrentado a gente que luego me enjuició o me amenazó. Pero luego he visto como los dolores y las penas cuando las logramos pasar nos hacen ser compasivos. Ese es el Monserrat. ¿Cómo estás Monserrat? Ese es el comentario de César. Quisiéramos saber cuál ha sido el peor error de su vida. Miren lo que nos saludamos para Coaus. Ah, ya, ya. Jorge Aus, me imagino, ¿no? Miren lo que nos dice Guillermo Puma. Nos dice que el peor error de su vida fue, fue haberse aficionado a los videojuegos porque me afectó mi salud y casi termina con mi matrimonio. Oh, oh. Y conozco a Kerley, la esposa de Guillermo. Ah, esa no me sabía, Guillermo. Casi acá con tu matrimonio el juego de video, los juegos de videos. Oh, muy mal, muy mal. Pero lo bueno es que es ratificado, ¿no? Tatiana Pigu. Tatiana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hablamos, mi esposita, ¿no? Hablamos, mi esposita se acaba de conectar. Hablamos sobre el peor error de tu vida. Queremos saber, ¿no? Tatiana, Jorge, Monserrat, ¿cuál ha sido el peor error de su vida? Euro, también, también queremos saber tu opinión. Luisa, Luis Aníbal, también, por favor. Cintia, Cagua. Muy bien. ¿Qué nos siguen escribiendo? Oscar León era la otra persona que estaba aficionada a los videojuegos, junto con Guillermo. Nos dice que no les importaba ni siquiera la final de fútbol, con tal de seguir jugando. Buenas tardes, Tatiana. Pero qué mal, ¿no? Qué mal que haya... ¿Quién me puso, Frank? Qué mal que, imagínate, por estar aficionado al videojuego, no logras estar bien con tu esposa. Qué mal, peor error. Gran error de Guillermo. Bueno, disculpen que me mire un poco, estaba buscando ciertas cositas que me hacían falta aquí en la radio. Bueno, seguimos con este tema, son las 3 y 8 de la tarde. Si quieres alguna canción, la puedo pedir, ¿no? ¿Qué opinas, Tatiana? ¿Cuál ha sido el peor error de tu vida? Bueno, queremos saber, queremos saber qué nos dices. Bueno, estamos, estamos, seguimos hablando sobre este tema, ¿no? Mira lo que nos comenta. El peor error de mi vida fue haberme enamorado por la primera vez. Si esto no hubiera pasado, no conocería lo que es amar a alguien y que te rechacen. No conocería lo que es sentir que tienes amor para dar, pero no haya nadie a la par tuya. ¿Cómo me hubiera gustado ser como esos hombres que usan a las mujeres? No, no está bien lo que dices, no está bien. Y que no sienten nada y que las tiran después de tener sexo. Me gustaría tanto ser como ellos, pero no puedo serlo. Y es una maldición querer a una mujer con todo tu corazón y que no te quieran. Y sentir que a pesar de todo lo que tengo dentro y que no cualquier hombre lo siente con 24 años, sentir que me voy a morir solo algún día. No está bien pensar así, Alessandro. Las mujeres no son para usar y botar. Que me acuesto con ellas y mañana chao. No, 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 no está bien, morir. Este Alessandro. Bueno, si como tú dices tienes tanto amor para dar, ya habrá alguien. Siempre hay alguien que sea tu par. Saludos para Luisa, Luisa Carabajo. Luisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya te extrañamos, Luisa. Nos dice Jorge. Creo que el peor error de mi vida fue no aprovechar las oportunidades que se han ido dando. Que hoy en día como cada una de ellas las batallo. Bueno. Saludos para nuestro amigo, nuestro amigo de Torneos Juventud. ¿Cómo estás? Hablando de Torneos Juventud, te comentamos sobre el torneo que está próximo a realizarse, organizado por Torneos Juventud. El, el torneo es, el, déjeme buscar, ¿no? Porque no puedo hablar lo que no es. Ok, aquí está. El torneo es, wow, parece que se me pierde. Bueno, pero el torneo que se va a dar, te da 100 dólares, perdón. 1,000 dólares al campeón, 500 al vicecampeón. Ya lo encontré. Hay varios torneos. Hay uno que es torneo femenino. No, no es necesariamente que las mujeres no jueguen al fútbol. Hay este torneo femenino que viene ahora, es, no, no me acuerdo. En junio, sí, el 21 de julio. 21 de julio. Así mismo, ¿no? Solo con 100 dólares ya estás inscrito. Así es que si eres mujer y te gusta el fútbol, esta es tu oportunidad. Superliga femenina. Muy bien. Ese es por un lado, ¿no? Con 100 dólares. Y también está el, la liga, sí, yo sé que es torneo juventud. Pero el torneo, el campeonato es otro, ¿no? También te dan en este campeonato abierto. Se me va la imagen, ¿por qué? La Copa Juventud. Copa Juventud. ¿Es la Copa Juventud, Jimmy? A ver, yo quiero que Jimmy me ubique un poquito, porque ya no me haya perdido Jimmy. ¿Qué copa es la que estamos promocionando? Ya promocioné la Copa Femenina. Superliga Femenina. ¿Y cuál es la otra Copa, Jimmy? A ver si está por ahí Jimmy y me ayuda un poquito, porque ando medio perdido. Jimmy, está por ahí Jimmy Olaya, de torneos juventud. Aquí creo que la encontré ya. La Capital Cup. Ya me acordé, aquí la encuentro. La Capital Cup. Así mismo, hay mil dólares al campeón y quinientos al vicecampeón. Solo con cíndoles te puedes inscribir. Te voy a dar el número, tanto para la Liga Femenina como para la Capital Cup. El 099-656-9530. 099-656-9530. Lo encuentras en el Instagram como arroba torneosjuventud29. Ya sabes, inscríbete si te gusta el fútbol. Inscríbete, gánate esos mil dólares al campeón. Quinientos si quedas vicecampeón. Aparte te dan trofeos y medallas. Así es que inscríbete, participa en la Capital Cup. Muy bien. Seguimos con ustedes a las tres y cuarto de la tarde. Tres y trece para ser exactos, ¿no? Jimmy de torneosjuventud no nos dijo nada. Pero ya les mencioné todo sobre este gran evento futbolístico. Tanto para hombres como para mujeres. Muy bien. ¿Qué nos sigue diciendo sobre este tema? ¿Cuál ha sido el peor error de tu vida? Ojalá Luisa me escribiera, Luisa Carabajo me diga cuál ha sido el peor error de su vida. Ya Jorge Aus nos dijo que ha perdido muchas oportunidades. Que se la han presentado y no las ha sabido aprovechar. Y ese ha sido el error de él, ¿no? ¿Y tú? ¿Cuál ha sido el peor error de tu vida, Tatiana? Luisa, coméntenos por favor. Miren lo que nos dice Carlitos. Dos, el peor error de mi vida es haberme alcoholizado por más de seis años y haber perdido parte de mi carrera de universidad. Perder mi familia, mis amigos, mi hija. Y de acuerdo a lo que nos pone aquí, su hija murió. Mi vida entera. Bueno, es algo que ni yo mismo me perdono. No, el alcohol te hace muchas cosas nefastas en tu vida. Este es un mensaje de alguien llamado Carlitos que nos hace tener conciencia. El alcohol, sí es divertido tomar, tomar, pero hay que tomar precauciones. No beber hasta emboracharse, mira. El ser alcohólico lo llevó a perder toda su vida. Literalmente perdió a su hija porque se murió. Y ni él mismo se perdona tanta vida disoluta que tuvo, ¿no? Bueno, nos dice Magic 32, haber tomado el primer cigarro. Mira, Magic 32 dice que su peor error ha sido tomar el primer cigarro, haber fumado el primer cigarro, cigarrillo. Eso te invicia. Y ya empieza y es como una bola de nieve que crece y crece y no para. ¿Cómo vas a parar eso? Complicado. Emprende nos dice, mi peor error ha sido el idealizar a mis amigos. Idealizar a tus amigos. No es bueno eso. Te vas a estrellar. Bueno, vamos a una pausa, pausa comercial y después regresamos con más. De este programa para ustedes, aquí entre nos. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias por tu sintonía. ¿Quieres alguna canción? La puedo poner al aire. ¿Necesitas hacer crecer tu negocio? Queremos saber, Luisa, Cristian, Tatiana, cuál ha sido el peor error de tu vida. Jimmy Olaya, el peor error de tu vida. Coméntenos. Queremos saber, comparte con nosotros. ¿Qué te parece para ti que tus clientes te prefieran? Necesitas un aliado. Necesitas a Six Straight Digi. Six Straight Digi. Error de tu vida. No lo llamaría error ya que con ello aprendemos a valorar. Bueno, ¿cuál sería eso que no llamarías error, Luisa? Porque a veces uno sí se arrepiente, porque, por ejemplo, nuestro amigo Jorge Aus, que dijo que el error de él es no haber aprovechado las oportunidades que se le presentaron. Lecciones. ¿Cuál sería, en este caso, el peor error de tu vida? O las lecciones que te ha dejado la vida, Luisa. ¿Dónde has aprendido esas lecciones? ¿Cuál sería? Las situaciones donde perdiste lecciones, ¿ya? Si así lo prefieres ver. Gracias a todos por sus likes. Por sus muestras de cariño. Si te gusta este programa, no dar tanto cariño a personas que no se merecen. No dar tanto cariño a personas que no se merecen. Ya cuando regresemos al aire, daré tu comentario, ¿no? Pero es interesante saber esto, Luisa. Sí, es verdad. Por ejemplo, para Jorge ya eso de no aprovechar las oportunidades, me imagino que ya no aprende esas lecciones, como tú dices, Luisa. Y me imagino que a Jorge, si se le aparece otra oportunidad, sí la va a tomar, no la va a despreciar más. Sí. Mira lo que nos dijo Guillermo. Que por estar metido en los videojuegos, casi le cuesta el matrimonio. Y le salió su compañero de juegos, Oscar León. Que no les importaba ni siquiera la final del mundial con tarde o jugar. Que no les importaba ni siquiera la final del mundial con tarde o jugar. Que no les importaba ni siquiera la final del mundial con tarde o jugar. Y ya tenemos listo que no fue el tuyo. Sí. Ya vamos a regresar Después de esta canción de la oreja de Van Gogh La niña que llora en tus fiestas 30 segundos y regresamos Se vienen nuevos programas, atentos Seguimos con ustedes en Aquí Entre Nos Tenemos el tema sobre ¿Cuál ha sido el peor error de tu vida? Luisa nos dice, Luisa Carvajos nos dice que no son errores Son acciones de la vida que te deja Muy bien, nos dice en el caso de Luisa No dar tanto cariño a personas que no se merecen Y como son acciones Luisa, aprenden Todas aprendemos de lecciones Me imagino que ya no hace tanto de abrir su corazón A quienes no se merecen Primero los ha de conocer Saludos para Frank Donnery Nuestro gran amigo Frank Buenas tardes Frank, ¿cómo estás? Hablamos sobre el peor error de tu vida Estefanía Pineda, ¿cómo estás? El peor error de tu vida Frank El peor error de tu vida Estefanía Mira lo que nos siguen diciendo Nos dice Menota El peor error de mi vida Y el que me gustaría volver al tiempo y cambiarlo El peor error de tu vida Fue el dejar de maltratar por mi ex novio Y no haberlo dejado a tiempo Eso llevó a que yo me fijara en el primer tarado que pasó Frente a mí Quien me terminó usando como la peor Fue uno de los momentos más duros de mi vida Gracias a Dios volví a creer en el amor Y las cosas con mis nuevos novios de hace casi un año Andan bien Pero sufrí mucho Por dejarme basuriar Y por dejarme usar No está bien No está bien dejarse usar Ninguna persona tiene que Menospreciar Que basuriar A otra Que maltratarla De ninguna forma Saludos para Isa Chester ¿Cómo estás? Buenas tardes Hablamos sobre el peor Error De tu vida Frank Estefanía Isa ¿Cuál ha sido? Cuéntenos Coméntenos Tatiana Coméntenos por favor Chakis dice Eso mismo No darme cuenta de mis propios errores Y seguir cometiendo los mismos O sea para Chasqui El peor error Es no darse cuenta de esos errores Porque sigue tropezando Con la misma piedra Eso no va a aprender Y caer de nuevo Al final El que lastimas O sale lastimada Te das cuenta Pero en ocasiones Ya es tarde Bueno Mari nos dice Confiar en una persona Que creí en mi amiga Sucede Sucede Esos son errores Que Uno Da su confianza A una persona Y Hasta la puede traicionar Con su propia familia Con su propio esposo Su propia esposa No No se sabe Melón dice El mío es incontable Por lo estúpido que es ¿Qué le habrá pasado a Melón? No sabemos La bebe Dice Bueno El peor error de mi vida Fue dejarme llevar Por las presis Por las presiones del grupo Y tomar una decisión Que cambió El resto de mi vida Me explico Confiar en un grupo De amistades Que me pidieron Que perdí Mi virginidad Con una persona Que al final Resultó ser un asco Bueno No podemos juzgar A nadie La bebe Pero Dejarte presionar Por Un grupo de amigos Para que tú Perdias tu virginidad Con un tipo X Bueno Ya eso No sé Me parece No Bueno No vamos a dar No vamos a A juzgar a nadie Aprende Tu error Espero que Bueno Lamentablemente No lo puedes recuperar Tu virginidad Bueno Pero no se dejen Presionar por nadie Eso no está bien Nos siguen Escribiendo Frank No nos has dicho Nada ¿Cuál ha sido El peor error De tu vida Frank Coméntanos Tatiana Isa Estefanía Nos dice Nos dice Un anónimo Mi peor error Ha sido elegir La razón Sobre la felicidad Pero si no te hacía feliz ¿Para qué Te elegiste eso? La razón Sobre la felicidad Preferirle ser feliz Nos dice Michelle Besar a otra niña Y me cachó Mi novia Ese ha sido El peor Tiene años Y todavía siento feo Josie nos dice Decir Si Acepto De ahí Ha sido El peor error De Josie Decir Si Acepto Bueno Nos dice Un anónimo Pelearme Con el amor De mi vida Espero Recapacite Pero si ha sido El peor error De tu vida Todavía esperas Que el recapacite Si ha sido El error tuyo Tú tienes que Recapacitar 3 y 27 De la tarde Te comento Que Si Lo tuyo Son las ventas Tienes que ir Al segundo Congreso Internacional De ventas Esto es El 28 De agosto En el Sonesta Dirigido Y Dictado Por la licenciada Laska Ducas Llanes Especialista Latinoamericana En ventas De alto Impacto Líder En cierre Exitoso De ventas Este es un Evento Único Que se va A dar Contempla Contempla Las 8 Horas De Que se va A tratar Sobre este Tema Una sala Cómoda Porque va a ser En el Sonesta Un coffee break Tanto en la mañana Como en la tarde Y un Embulso Buffet La inversión Quieres participar La inversión Solo es De 160 Dólares Y ya Estás Si lo Cancelas Ya estás Reservado Tu Tu asiento ¿No? Pero Sabes Una cosa Puedes reservarlo Con el 35% De la inversión De 160 Dólares Solo el 35% De 160 Dólares Y ya Tienes reservado Tu Cupo Tu asistencia Así es que ¿A dónde Puedes Llamar Para reservar? Llámanos A nosotros Al 096 826 4251 Va a ser Un evento Único Interesante Segundo Congreso Internacional De Ventas El 28 De Agosto No creas Que es muy lejos Se pasa el tiempo Rápido Y si no lo haces Te quedas fuera Así es que Mejor llama ya Escríbenos Al 096 826 4251 Que daremos Te daremos La facilidad Para que Te inscribas Solo con el 35% De la inversión Bien Aún espero Que Frank Donnery Nos conteste Sobre cuál ha sido El peor Error De su vida Lo mismo Lo mismo Monserrat Que no nos He escrito Lo mismo Que Tatiana Pigu Lo mismo Que Isa Chester Lo mismo Que Estefanía Pinedo Pineda Ok Para seguir Para seguir Te comentamos Que si te gustan Los waffles Te recomendamos Bullwaffle En el Garzocentro Bullwaffle Te da Waffles De sal Waffles De dulce Sanoches Paninis Café Frappes Bullwaffle Soda Bullwaffle En el Garzocentro Pero el del Garzocentro ¿Sabes por qué? Porque ahí te dan Por la compra De dos waffles Especiales Un waffle Para niños Completamente Gratis Bullwaffle En el Garzocentro Tienes que ir Recomendado Por iBlue Muy bien Vamos a una Pausa Comercial Y después Regresamos Sobre este tema Para seguir Hablando Sobre este tema ¿No? De cuál ha sido El peor Error De tu vida Regresamos ¿Alguna canción Que quieran pedir? Estamos para Complacerlos ¿Alguna canción? Coméntenos ¿Qué canción quieren Que yo la pongo A sonar? ¿Necesitas crear Un negocio? Mientras tanto Pueden comentarnos Cuál ha sido El peor Error De tu vida No sé Si Monserrat Nos dijo Conocerme No sé En qué sentido ¿No? Pero sí me gustaría Que nos explicara Un poquito Monserrat ¿Cuál ha sido El peor Error De tu vida? ¿Es importante Para ti Que tus clientes Te prefieran? Necesitas Un aliado Necesitas A Six Straight Te ofrece Una solución Eficiente Mediante Asesoría Y capacitación Profesional Llámanos Al 042 234 789 Repito 042 2 Cuéntenos Cuéntenos Si quieren participar De este congreso Márquenos Al 096 826 425 1 Están Escuchando Luis Fonsi Fidnoel Charis No te Pertenece Mientras tanto Coméntanos Cuál ha sido El peor Error De tu vida ¿Le gusta esta canción? Luis Fonsi No te Pertenece Fidnoel Charis Frank parece Que se desconectó No sé No quiso hablar Frank No está allí Conectado Falta que me Comente Frank Falta que me Comente Tatiana Pigo Falta que me Lo diga También Isa Chester Y Montserrat No sé Yo ya le dije La pregunta Pero no me Han contestado 3.34 Tienen tiempo Medio Hora todavía Para el programa Coméntenos No me digan Que no ha cometido Errores O si no Tienen Como peor Error De la vida Pues Díganme No No Tengo Ninguno Lo que es De la vida Pudalas Tienen air Ok, sí, puede ser, sí, ¿verdad Tatiana? Hay errores que preferirle no decirlo, sí. Pero bueno, si puedes comentar alguno, te lo agradeceríamos, ¿no? Si no, pues no, no hay problema. Hay otros usuarios que también nos inscriben, así que ya hablaremos de otras respuestas que nos han dado. Hay errores que son mejor no comentarlos, bueno. A veces es mejor así olvidarlos, ¿para qué hablar de ello? Otra vez. Te despiertas sentimientos que ya habías dejado atrás, puede ser. Prefieres no decir nada, sí. Ya vamos a regresar. Un minuto y regresamos al aire. Sí, Tatiana, a veces es mejor así. Treinta segundos y regresamos. Treinta segundos y regresamos. Seguimos con ustedes en Aquí Entrenos con el tema ¿Cuál es el peor error de tu vida? Como nos dice Tatiana Pigou, hay errores que son mejor no comentarlos. Y sí, a veces es mejor no decirlos porque te trae recuerdos que ya las has dejado atrás y prefieres no. Traerlos nuevamente a la memoria, ¿para qué? Te causan más dolor, preferible no decirlos. Sí, sucede. Te entiendo, Tatiana, no hay problema. Pero mira lo que nos dicen nuestros oyentes. Nos dice Robert, no haber aprovechado, peleado por la mujer que realmente amo. Pasaron tantos años y todavía la pienso, las veces que pudiera tenerla conmigo. No hagan eso. Si eres persona que te gusta, ¿por qué no? Nos dice, un anónimo, engañar a la mujer que amo ha sido el peor error de su vida. Mr. Gata nos dice, haberme ilusionado de mis amigos para recibir nada de ellos. Haberme hecho amigos de personas que no me merecen, igual que le pasó a Luisa Carabajo. Tú lo que es verdad, ¿no? No puedes esperar que la persona actúe como tú actúas. No puedes esperar más de una persona que pensara que va a estar igual que tú. Si esperas eso, te vas a dar contra el piso varias veces. Vas a salir decepcionado. Pero eso no significa que tú tengas que dejar de ser como eres, una buena persona. Como le pasó a Mr. Gato. Daniela dice, sinceramente creo que todo pasa por algo. Igual dejar perder amistades que en su momento fueron de verdad hermandades. Sí, eso suele pasar, ¿no? Austin Spoon nos dice, mi peor error es ser tímido e inseguro. Imagínate, ser inseguro, ser tímido y, claro, qué error más grande, ¿no? ¿Qué nos sigue comentando? Bueno, Frank parece que se nos desconectó y no nos dijo nada. Pero mire lo que nos dice Lizzie. Estaba en secundaria y me pasaron a hacer un ejercicio al pizarrón. Yo era de esas ñoñas que siempre estaba dispuesta a descifrar problemas matemáticos. Pasé y resolví unas ecuaciones. Cuando regresé a mi lugar, muy contenta porque era la única que los había podido resolver, empezaron a llegar montones de mensajes de mis compañeros y compañeras. Lo primero que pensé era que me estaban felicitando. Cuando abrí el primero, decía, trae esto. ¡Uy, qué pena! Estaba todo la falda, el trasero lleno de sangre. Ya se van a imaginar a ustedes mis oyentes, las oyentes que tengo. También los oyentes, ¿no? ¿A qué se debió? Felizmente consiguió una chamarra ligera y pues se la puso en la cintura. Pero imagínense, está resolviendo el problema en el pizarrón y no daste cuenta frente a todos tus compañeros. El peor, bueno, no podemos decir que sea un error porque esas son cosas que... de la naturaleza, ¿no? Eso no es un error. Pero sí algo penoso, vergonzoso, ¿no? Todos se empezaron a hablar de mí. Y dice, nunca más ofrecí para pasar a la pizarra. Y eso que ya han pasado 15 años de eso. ¡Uy, Lizzie, qué pena! ¡Saludos para Jefferson! Jefferson, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¡Saludos para María Arteaga! ¡Hablamos sobre el peor error de tu vida! Nos dice un anónimo. Pues uno que me acuerdo mucho es estando en la universidad. Nos llegó a dar clases un maestro súper chafa. O sea, la verdad era muy malo para enseñar. En cuanto terminó la cátedra tomé la iniciativa de decirle a mis compañeros que si íbamos a aguantar a ese porfe mediocre que no sabía ni de lo que estaba hablando. Y era verdad. Pero un compañero me hacía señas de que me callara. Pero yo me eché un discursazo de todo lo malo que pensaba que era. Después ya no era un compañero, eran varios de los que me pedían que me callara. Pero yo volteaba a la puerta y no había nadie que me estuviera escuchando aparte de ellos. Entonces pedí preguntar de uno en uno su opinión. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que a la primera compañera que le pregunté ¿Tú qué opinas del porfe? Y ella contestó. Pues opino que es un muy buen papá porque es mi padre. No estamos hablando de cosas feas que te han pasado sino el peor error de tu vida. Nos dice María Arteaga el peor error de mi vida haberme fijado en el hombre equivocado. Imagínate haberte fijado en el hombre equivocado. Espero que las cosas sean mejor ahora. O no sé si todavía estás sufriendo las consecuencias de ese error. Saludos para Durán. Durán, ¿cómo estás? Buenas tardes. El peor error de tu vida, Durán. Cuéntanos un poco. Nos dice un anónimo haberme casado tres veces pero aprendí bastante que es lo que importa y pienso reincidir. De haberte casado tres veces y quieres volver a casarte. Bueno. Nos dice otro anónimo haberme dejado haber dejado mi novia embarazada cuando no tenía ni dónde caer muerto menos mantener un hijo lastimosamente cuando me encariñé de la idea de ser padre ella pues perdió nuestro hijo un aborto involuntario. Qué pena. Qué pena las cosas que pasan. El peor error de tu vida. Bueno. Seguimos hablarnos sobre este tema pero vamos a una pausa pausa la última de este El Tempo ¿cómo estás? Buenas tardes. Hablamos sobre el peor error de tu vida. Vamos a una pausa comercial y regresemos. Gracias por tu sintonía. Mi primer error es de no casme. No entiendo de qué error hablas Durán El Tempo hola ¿cómo estás? Buenas tardes. Hablamos sobre el peor error de tu vida. Me gustaría que Durán me explicara mejor sobre lo que nos escribió y que El Tempo nos diga cuál ha sido el peor error de su vida. Coméntenos, coméntenos un poco Queremos saber de ustedes ¿Tienes alguna canción que quieras pedir? La podemos poner a sonar. Gracias por sus muestras de cariño, por sus likes. Mientras tanto escuchamos a Taylor Swift Look What You Made Me Do Frank Frank Resuscitaste Frank Oh ¿Tienes alguna canción? sí. ¿Quién es esto? Fui infiel con mi ex esposa y me la dio por un año más. Con el tiempo me pude dar cuenta del por qué pasó. por qué pasó lo que pasó hoy en día tengo una relación con la ex todo pasa por algo Frank, no te preocupes siempre será así ¿Qué? Las cosas siempre pasan por algo Sí, de acuerdo Frank Ya vamos a regresar al aire Hoy en día soy soltero Pude crecer mucho como persona Tienes negocios, mis hijos están mejor Ya que no están creando las peleas Que teníamos, están más Estables y somos felices Ya vamos a leer tu comentario al aire Frank 7 segundos y regresamos al aire Así pasan las cosas Frank, por algo Como tú dices, ahora estás Creciste como persona En los negocios Y pues ya las cosas están mejor ¿No? Regresamos como ustedes dicen aquí entre nos Vamos a leer el comentario que nos dejó Frank Ya faltando solo 10 minutos para terminar Hablamos sobre El peor error de tu vida Bueno Agradecemos a Frank su sinceridad Dice, siendo honestos Fui infiel con mi ex esposa Me dolió por un par Como un par Como por un año, perdón Como por un año Más con el tiempo me pude dar cuenta Que ¿Por qué pasó? El por qué pasó lo que pasó Hoy en día Tengo una relación Con la ex Las cosas siempre pasan por algo Hoy en día Soy soltero Y pude crecer mucho Como persona Y en los negocios Mis hijos están mejor Ya que no están mirando Las peleas que teníamos Están más estables Y somos felices Sí Gracias por tu sinceridad Frank Sí, las cosas pasan Por alguna razón ¿No? Te agradecemos por compartir Bueno Seguimos con este tema ¿Cuál ha sido el peor error De tu vida? Me dice Nos dice Dark Moon Que me hayan expulsado De la escuela Por juntarme Con malas compañías No me arrepiento De haberme juntado Con ellos Porque sé Que no hice nada malo Más Sí sé Que Sabía lo que hacían O si tenían clases Y defraude La confianza De mis papás Es algo que Con lo que Toda la vida Voy a cargar Ahora sé Que confían en mí Pero la verdad Lamento mucho No haberme portado bien Durante ese periodo Y más Que me dieron el apoyo Para cambiarme de escuela Y ya terminé Todo bien Gracias a Dios Y a ellos Así es Cuando uno No hace caso A los padres No le va bien Un ánimo dice Es tan grave Que no te lo puedo decir Pero me gustaría Poder cambiarlo Bueno No lo he podido decir Otro ánimo nos dice Haber dejado Aquella novia Que quería tanto Por casarme Con la bruja De mi primer matrimonio Dos horrores Imperdonables Que si no hubiera sido así No habría conocido A mi segunda esposa Pero si no hubiera sido así No hubiera conocido A mi segunda esposa Y mi adorable hijo No habría nacido Entonces valió la pena Bueno Otro ánimo nos dice De nada Creo que cada error Que cometemos Es una experiencia Por más en nuestra vida Para valorarla A ir fortaleciendo Nuestros valores Y dar un ejemplo A nuestros hijos Para que no cometan Las mismas tonteras Que sus padres Así como madurar Y fortalecer El espíritu Recuerda que así Como hay tiempo Para cometer un error También hay tiempo Para volverlo A reponer Para componerlo Y no volverlos Y no volverlos A cometer Es verdad Uno aprende De los errores Uno aprende De los errores Y les agradecemos Y les agradecemos a todos Por haber contestado Esta pregunta No es fácil Algunos prefieren No contestarla Como nuestra amiga Tatiana Pigu Porque prefieren No recordarlo Otros son honestos Como nuestro amigo Frank Donnero Frank Donneri Que si nos conectó Agradecemos a todos Por sus respuestas Frank Ya te agregue al grupo No sé si lo sabes Pero ya estás agregado Igual que nuestra amiga María Ariel De la calle Pero lamentablemente Hoy no apareció Espero no se haya enojado Por algo que Dijimos ayer ¿No? Bueno Gracias por todo El día de mañana Vendremos con otro tema Más Así interesante Como el de hoy Usagi Valle Ok Usagi Valle Bueno Esto es Un Va a ser un colaborador Aquí en la radio José Andrés Valle Es su nombre Ah si si Cierto Que todavía no lo he visto Porque estoy en el en vivo Pero si Ya me fijé Ok Saludos para José Andrés Valle Futuro colaborador Aquí de la radio Gracias por su sintonía Será hasta el día de mañana Bye bye bye